Hola queridas educadoras, ¿cómo están? Como ustedes saben, estamos a punto de entrar al año de 2015 y para eso preparamos este lindo recorrido para nuestros niños, donde adentro ellos van a guardar todos los recorridos que les demos en este año de 2015. Y también vamos a colocar algunas fotitos de lo más importante de este año en la EBI y vamos a agregarle un lindo calendario para que nuestros niños estén al día. Adentro de la cajita podemos colocar algunos dulces para que ellos lo disfruten y después coloquen aquí sus recorridos. Es muy fácil, ¿quieren aprenderlos a hacer? Pues vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar son una cajita de este tamaño, dos hojas de colores, papel china decorado, un lapicero, tijeras, clicón caliente, resistor, reglas, stickers para decorar y nuestras imágenes del año. Yo escogí en este caso algunas de la manita de la C, representativas y nuestro calendario. Listón para decorar y engrapadora. Nuestro primer paso será que vamos a tomar solamente la tapita de nuestra caja y vamos a marcar la medida en nuestro papel china para recortar una sola tira. Ya que la tenemos recortada nos va a quedar así. Ahora vamos a colocarle nuestro pegamento a nuestra caja para ir pegando. Así hasta cubrir toda nuestra caja. Ya que terminamos de pegar nos va a quedar así. Ahora en la parte de abajo vamos a colocar el restante de nuestro papel china. Vamos igual a colocar el resistón y vamos a pegar. Y recortamos nuestro sobrante. Y así nos tiene que quedar nuestra cajita, toda bien forrada. Ahora vamos a hacer con nuestras hojas de color nuestros marcos para nuestras fotos. Vamos a hacer unos cuadritos de 6.5 centímetros. En total tenemos que tener 5 cuadritos para que sean el marco de nuestras fotos. Y ya que los tenemos, los vamos a pegar en nuestra cajita. Y ya que terminamos de pegar nuestros cuadritos nos va a quedar así. Ya tenemos los marcos, ahora vamos a pegar las imágenes de la bandita de la fe en el orden que ustedes quieran. Ya que terminamos de pegar las imágenes de la bandita de la fe, nos queda así. Ya está quedando bonito. Ahora vamos a pegarle nuestro calendario colocándole print. Y si ustedes lo quieren reforzar también lo pueden engrapar. Así. Solo la hoja de abajo para que todas las demás queden libres. Y listo, ya terminamos. Ahora vamos a la decoración. Vamos a colocar nuestro listón por la parte de abajo de nuestra cajita para que quede bonita decorada. Ya que terminamos de pegarle listón, nos queda así. Ahora vamos a darle unos toques decorativos. Y listo, así queda nuestra cajita decorada por todos los lados. Como ven quedó muy linda. Y ahora, a nuestra parte de abajo de la cajita, vamos a colocarle tiritas de papel china. Y algunos chocolatitos para nuestros niños. Y listo, queridas educadoras. Así quedan nuestros lindos recuerdos para este año de 2015. Y que este año de 2015 sea un año muy bendecido para todas nosotras y para nuestros niños. Hagan los suyos y nos vemos la próxima. Bye. Bye.